Si estás por el camino acostado otra vez No crees que ya va siendo tiempo de ponerse de pie Tantos años dormidos sin poder caminar Yo te invito a que ya descubras esta parte de acá Donde comienza el día y el sol busca adelgazar toda su energía Hasta donde tú estás Quisiera que giraras sintiendo la ciudad Que se expande con una prisa y te puede alcanzar Si se apaga la estrella y el aroma se va El recuerdo será más triste pues jamás volverán La vida que tú llevas te ha formado para existir Mejorando esta tierra con un fondo de ti Sigue en tu sitio Sigue en tu sitio que no te vengas Un día talar Para que siempre puedan tomarte Y en primavera andar Sigue en tu sitio que no te vengas Sigue en tu sitio que no te vengas Un día talar Para que siempre pueda tomarte Y en primavera andar Y en primavera andar La vida que tú leyes Sigue en tu sitio